La Municipalidad Provincial de Guaral, el Gobierno Regional de Lima, el Acuerdo Nacional y el Grupo de Iniciativa por el Acuerdo Regional de Lima, está organizando para el día 4 de mayo un encuentro interprovincial de las provincias de Barranca, Ollón, Cajatambo, Guaura y Guaral para conocer qué cosa es el Acuerdo Nacional y discutir cómo y qué piensan las personas de la sociedad civil, de los partidos políticos y del Estado sobre la posibilidad de hacer un acuerdo regional en Lima Provincias. Este evento se va a realizar aquí en la Casa de la Juventud Escolar el día 4 de 10.30 de la mañana a 1 de la tarde y contaremos con la presencia del doctor Max Hernández que es el secretario técnico del Acuerdo Regional, quien nos presentará cómo se trabajó este Acuerdo Nacional desde el año 2002, qué importancia tiene y cómo es que se vienen impulsando los acuerdos regionales. ¿Y podrá participar la sociedad civil también en estos encuentros? Mire, estamos invitando a todas las personas que están organizadas, estamos invitando a las autoridades, a los alcaldes provinciales, a los alcaldes distritales, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad, gremios empresariales, de agricultores, de mujeres, de jóvenes, todas las personas que están organizadas son bienvenidos el 4 de mayo aquí en la Casa Social de Juventud Escolar. ...para la región Dima que se deberían implementar acá y cuáles de las políticas del Acuerdo Nacional pueden ser adecuadas para ser trabajadas acá. Yo creo que hay algunas cosas que sí nos parecen importantes. Un tema fundamental es el tema de un Estado eficiente. Necesitamos que el Estado sea transparente, que rinda cuentas desde el gobierno local, provincial, distrital, hasta el gobierno regional y todas las instituciones. Y que la participación ciudadana sea parte del ejercicio del buen gobierno, porque eso dice una de las políticas de Estado. Por otro lado, otra política que es importante es el tema de la lucha contra la corrupción, pero en un tiempo hay otras políticas que podrían ser implementadas acá y que habría que verlas. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la pobreza, ¿verdad? El tema de la educación, de la salud, pero también hay un tema fundamental que es el de la competitividad. La zona norte, del norte chico, Guaura, Guaral, Barranca, tienen un potencial agrícola muy importante y habría que ver cómo desde los gobiernos locales y del gobierno regional se hace que esta producción sea competitiva y que no se quede solamente en el mercado local, sino que abarque el mercado nacional, pero también el mercado internacional. ¿No?